Diciendo también una causa general, muchísimo más todavía que le están haciendo al señor Vito Quiles. Cuando se tiene a todo el Estado en contra, ¿qué siente? No sabe dormir por las noches. Las noches son muy duras. No sabes cómo dormir y no sabes cómo enfrentarte a algo que no tienes poder para enfrentarte. Porque al final lo que ocurre es que todos son los malos y te das cuenta que en realidad el bien no existe. Y eso todavía a día de hoy me sigue pasando. No te das cuenta de las cosas. Pero bueno, lo único que nos queda es seguir hacia adelante. Si no avanzamos nosotros, ¿quién va a avanzar?